Samba de mi esperanza amanecida como un querer sueños, sueños del alma que a veces mueres sin florecer sueños, sueños del alma que a veces mueres sin florecer Samba, a ti te canto aunque en tu canto des amado caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón que estrella es tu que miraste y que escuchaste mi parecer que estrella, que cante deja que quiera como yo sé que estrella, que deja que cante deja que quiera como yo sé el tiempo lleva pasión como la vida no vuelve más el tiempo me va matando y tu cariño será, será el tiempo me va matando y tu cariño será, será el tiempo me va y yo, mi horizonte soy por varela que el viento va Samba, ya no me deje yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me deje yo sin tu canto no vivo más la estrella, la estrella la estrella, tu que miraste tu que escuchaste mi parecer que estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé la estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé Gracias por ver el video.